¿Quién está encerrado? Yo ¡Hola! ¡Cara de cola! ¿Eso más lo quieres? Así es el regalo que le vamos a dar a Fati ¿Eso es el regalo que le vamos a dar a Fati? Vean la situación de la lavandería con todos los regalos Ese es el regalo que le vamos a dar a Fati Y tengo otro regalo Estos son unos zapatos que le compró ya era tu hermano Este también es de Mati También lo mandaban de Princel ¿A ver qué es a yo? No, porque se lo tiene que abrir Fati Porque es de ella ¿De ella? Ajá ¿Se lo vas a robar? ¿Se lo vas a robar? ¿Quieres verlo nada más? Sí ¿Tienes esto, calendario de palitos? A ver Ten, y ese es el que le vamos a regalar a Fati ¿Qué te parece? ¿Crees que le vaya a gustar o no? Sí, se va a gustar ¿Sí le va a gustar? Sí Está bonito, ¿verdad? Sí Se lo vamos a envolver Y luego le vas a decir Ten Fati, un regalo para ti Hello a todos Buenos días Y bienvenidos a Vlogmas día 23 Una Dos Y Tres Estoy viendo que no me queda nada de batería porque se me olvidó conectar, poner a cargar la pila ahí en la noche Entonces Entonces déjenme Ahora vamos a ver si alcanzamos a grabar lo que Mateo va a sacar del calendario Y si no, ahorita se los enseñamos Tienes que abrir el blue Efectivamente, mi batería murió La dejé cargando mientras me bañaba Quería bañar a Mateo pero no aceptó, dijo que no tenía ganas de bañarse Y la verdad es que pasa O sea, yo también hay días en los que no tengo ganas de bañarme Y obviamente pues lo dejé no bañarse A ver si más a ratito le dan ganas o no sé La verdad es que hoy va a ser un día muy sencillo No tenemos realmente nada que hacer Lo bueno va a ser mañana que sea pues noche buena y así Pero hoy no tengo nada interesante Creo que va a venir Fati porque quiere ver la moto de Mateo Y creo que también se va a traer su triciclo para que los llevemos a Pues aquí afuera a dar un paseo Como les digo que el Mateo no se quiso bañar Pues nada más le voy a buscar algún outfit Para que se vea decente, presentable Hola, qué gusto me va a verte Justamente traigo tu ropa para cambiarte ¿Te quieres mirar allá abajo o en tu cuarto? Fue a asomarse a ver si era Fati la que vino No, no es Fati No era Fati No nos equivocamos La verdad es que te pongo los palos A ver cómo te ves Oh, qué guapísimo Te ves muy bien Con tu varita mágica y todo Ya llegó Fati Trajo su triciclo Nada más que a la moto de Mateo Ya le acabó la pila Así que la estamos cargando Le estamos poniendo gasolina Y Fátima también está haciendo aquí su triciclo Para también ponerle gasolina ¿Verdad Fati? Y ahora van a jugar el juego de Disney Que no les había enseñado Pero descargamos un juego de Disney en el Xbox Amato, enséñanos ¿Qué te salió en el calendario? ¿Qué te salió hoy? El mono de nieve Oh, ¿qué color es? White ¿Es color white? Está bien bonito, ¿verdad? Fátima, ¿y encontraste amarillo en la casa? Sí ¿Dónde está? En el espejo Hoy amarillo se escondió aquí en el espejo Anda ahí todo colgado Y Fátima lo encontró en cuanto llegó ¿Verdad Fati? Sí Pues justo como les dije ayer No pude grabar mucho ayer Porque no hicimos nada interesante Nada del otro mundo Pero hoy ya es 24 de diciembre Así que feliz nochebuena Estamos aquí Mate y yo viendo Peppa Pig Pero creo que ya es momento de que busques amarillo ¿Dónde está amarillo? Amarillo Nicolás ¿Dónde está? ¿Abajo del sillón? Oh, oh, creo que ya no está Es Santa Claus Por poquito viene Santa Claus volando Sí, por poquito viene Santa Claus volando A ver, a ver A ver, a ver No, no está arriba, está abajo Yo ya lo vi No te voy a decir Tienes que encontrarlo Pero yo ya lo vi ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Atrás de ti? A ver ¿Qué trajo? ¡Huevo Kinder! Te trajo un huevo Kinder Oye, pero tienes que decirle Vaya amarillo Porque ya mañana se va a ir al Polo Norte ¿Dónde está amarillo? ¿Dónde está mañana? Ya no va a venir amarillo Ya se va a ir al Polo Norte con Santa Sí Ok ¿A ver? ¿Te lo abro? Sí Sí Gracias a mí Ay, hermoso Le enseñé a Mateo este video que mandaron al grupo de la familia en WhatsApp Como que Santa que viene volando por encima de la ciudad Y Mateo se emocionó un chorro Estaba de que Ya viene Santa, ya viene Santa Y yo Sí, mi amor Ya va a llegar Santa Mateo quiere abrir el calendario de perritos Ya le dije que nada más le falta uno Y ya por fin terminamos con este calendario Pueden creer que ya pasaron 24 días de vlogs Es el último, ¿ya viste? Ya no va a haber más perritos Este puede ser el único que queda, el 24 Este puede ser el único que queda, el 24 Este puede ser el único que queda, el 24 A ver qué sale, ¿qué? Ajá Es pink Y tiene un regalito, ¿verdad? Está hermoso Sí Oye, ¿ya viste que ya acabamos con todo? ¿Ya no hay? Ya se acabaron los números Acá abajo Mateo tiene escondidos todos los juguetes que le han salido en su calendario de perritos Acá están Te falta este Y este también va aquí Y este ¿Sabes qué es cono? ¿Sabes qué es cono? Ah, ¿los escondes? Sí, es con aquí Ah, ok Para que no me se viza Ah, ok Para que no me los vea Luisa Luisa es su prima Yo les voy a esconder para que no me los vea Luisa Ya tengo aquí en la mesa todos los regalos listos para envolverlos Normalmente lo que hacemos Esteban y yo es que una fecha la pasamos con sus papás Y otra fecha la pasamos con mi familia Creí que había llegado, pero no Y cuando nos toca ir con su familia pues vamos a casa de sus abuelos Y ahí van todos sus tíos y sus tías y sus primos y todo eso Pero pues este año por obvias razones no se va a poder Así que nada más vamos a ir a casa de sus papás Y pues se vamos a cenar y así Y entonces ya tengo aquí todo como les digo Tengo que envolverlo Acá tengo el papel de regalo Los sellos que les enseñé la vez pasada Que es este personalizado porque acá abajo dice familia Ramírez Gómez Creo que no está, a ver Ven aquí dice familia Ramírez Gómez Y también compré estas etiquetitas Que están bonitas porque son como de craft Y vienen con el cordoncito para amarrarlas Y estas que son unas bolsitas de papel Que lo que pienso hacer es que voy a agarrar una bolsita Y voy a estamparle aquí el sello con nuestro apellido Y aquí en las bolsitas voy a meter esto Una cremita, una esponjita Mascarilla para labios, para las ojeras Mascarilla para la cara y un labial Su hermana nos pidió que le regaláramos mangas Su hermano zapatos, unos perfumes Y pues así, entonces Acompáñenme a envolver todo esto Para que esto pasen un pucio trago Gracias por ver el video. 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 No sé, es un regalo que me trajo papi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le dije que mira, esa es su paleta, la que yo quiero, no sé qué. Está súper bonita. De nada, he visto un montón de reseñas y todas son súper buenas y tenía muchísimas ganas de probarla. Vean qué hermosos están los colores. O sea, tiene un espejo aquí la cosita de esta. Ahí están ustedes viéndome. Está bien chida. Te pasaste de lanzamo, está bien, bien chida. Yo también te tengo otro regalo. La cara, la cara. Ay, sí, he sorprendido. Se chivea el Esteban. Siéntate ahí, quieres sentarte en la silla de apertura de regalos. Es que la verdad, Esteban me dijo que me iba a dar otro regalo hoy. Y dije, no manches, yo nada más le di uno y el me dio tres, lo va a dar otro. Ah, pues sí, pero era equivalente pues. No sé por qué compraste otro. Se chivea, se chivea el Estebanquito. Está bien chingú, está muy chido. Y vas a decir otra cosa. A ver, huélelo, quiero olerlo porque no lo pude oler ahí. No, pero ¿por qué compraste esto pues? Pues porque quería darte otra cosa. Ah, ve cómo eres. No, sí me gusta, amor, pero pues es que no hubieras gastado pues. Sí, está muy chido, o sea, sí está comprando. Lo voy a poner ahorita, pero... Está bien chido, o sea, me lo voy a poner, pero no me lo tompen. No tiene que gastar ya. Guau, está bien chido. Se ve muy... Se ve muy elegante. A ver, huélelo. Sí, huele yo. Sí, huele muy chido. Ay, huele bien rico. Sí, huele muy, muy chico. Sí, no, mi padre. ¿Te gusta? Sí, amo, gracias. Gracias por mi regalo. Nos acabamos de dar cuenta, Esteban y yo, que siempre hacemos eso. Siempre nos adelantamos los regalos. Y luego ya el mero día, como nos sentimos mal de no darnos nada porque nos lo adelantamos, nos damos otra cosa. Así que al final siempre nos damos doble regalo. Ahora sí, por fin, ya estoy lista. Hoy me maquillé, o sea, me maquillé bien. Me puse base, me puse polvo, me puse sombras. Utilicé la paleta de sombras que me dio Esteban. Me puse delineador y toda la cosa. Yo jamás me maquillé así. Son las 7 y media, así que ya tenemos que irnos. Les quiero enseñar mi outfit, pero se los enseño allá abajo. Porque la neta es que aquí en el cuarto está hecho un desastre y me da pena que lo vean. Ok, ahora sí les presento mi outfit. La verdad es que nada de esto... Ay, Dios. No vi que estaba tan cerca la cosa. La verdad es que nada de esto es nuevo más que las medias. Este vestido yo lo tenía, este abrigo yo lo tenía. Los zapatos son los que me regalo Esteban. Entonces no estoy estrenando nada. Pero, o sea, porque... No sé por qué, pero está como la creencia de que en Navidad ya no es nuevo, tienes que estrenar. Pero pues no le estoy estrenando a nadie. De hecho, Mateo tampoco. Sus vans son más o menos nuevos, pero ya se los ha puesto antes. Su pantalón es viejísimo. Tiene como un año que se lo compré. Ese suéter se los enseñé hace poquito que me lo mandaron de Pat Pat. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Y su papá lo peinó en la carilla. Su papá lo peinó y le hizo como que el pelo hacia un lado. Se ve muy chuli. Y está haciendo demasiado frío aquí en Monterrey. Y ahorita estamos a... Estamos a 8 grados. Y va a bajar la temperatura conforme esté pasando la noche. Así que estoy segura que me va a dar mucho frío. Pero pues no importa porque vamos a estar adentro de la casa. Ya comité aquí el set porque quiero que nos tomemos una típica foto familiar navideña. Todos arreglados. Como si así nos viéramos los 365 días del año. Cuando claramente sabemos que andamos todos fodongos todo el año. Déjenme lo saco como por acá. Ahí. Ahí tienen un buen ángulo. Agancho mejor cara, ¿ok? A ver. A ver. ¡Gracias! Hola, buenos días Feliz Navidad, son las 8 de la mañana Y Matos acaba de despertar Así que ya vamos a ir allá abajo a ver ¿Qué le trajo Santa? ¡Guau! ¿Qué te trajo? Un teléfono grandote ¿Un teléfono grandote? ¿Y esto qué es? No sé, a ver, ábrelo Vamos así, quítale el papel fuerte A ver, a ver A ver, a ver ¡Ah! ¡No manches! ¿Qué te trajo? Un sandwich ¡Un sandwich de queso que querías! ¡Qué rico! ¡Guau, mi amor! ¿Dónde está el queso? Aquí, mira, adentro Ahí está, quiere ver que no lo hayan estafado Que lo hayan traído puro pan ¡Yummy, yummy! ¿Quieres que te traiga un plato? ¡Mmm, quítame! ¿Ah, le quito las orillas? Sí Ok, ahorita se las quitamos ¿Qué? No sé, pues también ábrelo ¡Abre, a ver, colores! ¡Ale, a ver! ¡Fuerte, fuerte! ¡Oh, my goodness! ¿Qué es? ¡No sé! Es una varita mágica Entonces, así, mira, presóbelo Así Y se hace tan grande ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Ay, caraparte! ¡Deja que se hace congelar! ¡Eve, congelé! ¡Descongélame, por favor! ¡No! ¡Ándale! ¡Guau! ¡Ya viste! ¡Oye! Ponme Ponme La niña que se llama Martia ¡Guau! ¡Tiene todos tus juegos favoritos! ¿Ya viste? Tiene el de los policías El de aplastar los insectos El que tiene papi Tiene mangos ¡Ah, qué chido! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Está tan grandota! ¡Sí, grandote! ¡Eso es para que tú ya tengas uno! ¡Guau! ¡Es muy bueno, Matu! ¡Está bien grandote! ¡No manches! Parece que tienes una tele No manchín como ayer Les digo que fuimos a casa de Esteban Pues Matu se durmió tarde Yo tenía Tenía la esperanza De que hoy se despertara tarde No sé A lo que sea, a las 10 Pero Pero no Se levantó bien temprano Son las 8 de la mañana Y está haciendo un montón de frío Y ya despertó Está comiendo su sándwich Nada más que a Santa Claus Santa Claus no le quitó las orillas, ¿verdad? ¿Qué? Se le olvidó quitarle esto a Santa ¿Ya viste? ¿Que no le quitó las orillas? No Se las tuve que quitar yo Y estamos descargándole Más juegos Porque dice que quiere más juegos ¿Cuál quieres ahora? Este ya lo tienes también Hello Buenos días Por segunda vez Acabamos de despertar de nuevo Porque Abrimos los regalos Y estuvimos un ratito Aquí pues viéndolos Y jugando y así Y luego nos subimos a dormir los 3 Y acabamos de despertar Hace como una hora Son las 3.52 Despertamos como a las 3 Más o menos Y la verdad ni siquiera me acuerdo Que grabé hace ratito Porque estaba O sea, nos volvimos a las 3 de la mañana Despertamos a las 8 Junto con Mateo Entonces estaba muy modorra No supe ni qué hice Ni qué dije No recuerdo si les dije Pero pues obviamente no grabé nada Allá en casa de Esteban Porque pues estaba su familia Y una me da vergüenza Y dos como que siento que no es Pues no es sonda Como que anda grabando todo lo que pasa Y ahorita vamos a ir A casa de Fatih Porque le vamos a dar su regalo Que ya se los había enseñado Y porque Fatih también le quiere dar Un regalo a Mateo Y porque se quieren enseñar mutuamente Lo que les trajo Santa A Esteban le regalaron Un perfume Este que está aquí Creo que ni siquiera abierto Y un reloj Que ven aquí adentro Y a mí me regalaron Este perfume Que no saben Mi emoción De hecho me lo voy a poner De una vez Tenía muchísimas ganas De comprarme un perfume Y de hecho ayer Que fui a comprar El perfume de Esteban Que le regalé Estaba a punto De comprarme uno Para mí Pero como no sabía bien Que tipo de perfume Quedaba conmigo Así pues no me lo compré Decidí esperarme Para comprármelo más adelante Pero me regalaron este Que está hermoso Ya lo olí ayer Y huele delicioso Y de hecho creo que Este es el primer perfume Que tengo en toda mi vida Así que estoy muy feliz Ay es que se los juro Que huele Deliciosísimo Huele delicioso Pero primero tienes que Meter este aquí Listo Ahora sí Una Dos Tres Guau Se hace grande Huele bien rico ¿Verdad? La verdad huele bien Chido Mi perfume Sí huele muy fuerte Aparte me puse Creo que exageré Me puse mucho Hola de nuevo Aquí estoy otra vez Nada más paso A despedirme Porque estoy editando El vlog Y me di cuenta De que nunca terminé O sea nunca hice El final del video Cuando estaba grabando Hace rato No sé si escuchan Ronquidos de fondo Porque Esteban Está ya dormido Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El vlog de hoy No pude No grabé nada En casa de Fatima La verdad Estaba muy entretenida Ahí con los niños Y jugando con sus juguetes Y así Que no me dio tiempo De grabar ni nada Pero espero que les haya gustado Muchísimo este video Espero que hayan tenido Una muy 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 feliz navidad Espero les deseo lo mejor Que se lo hayan pasado bonito Que si estuvieron con su familia O si estuvieron solitos Se lo hayan pasado muy muy bien Los quiero muchísimo Gracias por todas Sus felicitaciones Que me mandaron por mensaje Y por sus comentarios Y todo De verdad lo aprecio muchísimo Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vlog Gracias por todo Por todo su amor Los amo demasiado Bye ¡Gracias!